Sonoro Esto es On Talking La Chisma, edición Francia. La mesa de análisis más seria, más detallada, de la competencia más fabulosa. Somos periodistas del drama, especialistas en drag desde el sofá. Y aquí todas, todos y todes son bienvenides. Hola, hola Mariara, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, estoy muy emocionada porque hoy les vamos a hablar de la gran final de la primera temporada de Drag Race Francia. Así es, así, lleno de sorpresas. Hubo mucha sorpresa, hubo mucha sorpresa. ¿Tú te esperabas ese final? No, no me lo esperaba, la verdad. Pensé que iba a ir en otra dirección completamente diferente, pero veamos, analizaremos. Analizaremos, lo iremos hablando, así es, así será. Pero bueno, nada más heads up porque estoy enferma, por eso van a escuchar mi voz así como medio ronca hoy. Pero a mí nadie me va a impedir hablar de la gran final de Francia porque somos fans. Eso, eso, esa es la actitud, eso mamona. Puedes decir eso, ya lo dije. Pero bueno, justo, hoy es la final, entonces vamos a empezar recordando el premio, que es lo que se están jugando estas tres reinas para ganar el día de hoy, que es una corona y un cetro, valuado en 40 mil euros, una semana para dos en las Islas Mauricio, cortesía de Tinder, un año de maquillaje MAC y una sesión de fotos para un número especial de la revista Elle. Eso es lo que está hoy en juego con las tres finalistas. Te las recuerdo, tenemos a Soa de Muse, a Paloma y a la gran dama. Así es, y pues nuestro gallo es la gran dama. La gran dama, la amamos, me hizo llorar. Es hermosa, es bella y sí. Pero bueno, vamos a empezar con el episodio, episodio final, no hubo mini-challenge, nos fuimos directo al Maxi-challenge. ¡Maxi-challenge! Que en este caso fue presentar la canción de Catwalk, de RuPaul. Tuvieron que hacer mucha coreografía, dar mucho show, lip-synquear, no tuvieron que grabar sus vocals, fue solo hacer como lip-syn de la canción mientras hacían coreografía. Y pues, ¿qué te pareció? Porque al principio las vimos, la primera mitad del episodio, las vimos practicar la coreografía. Vino un coreógrafo con ellas para practicar. ¿Qué te pareció todo ese segmento, toda esa parte? Todas estaban muy nerviosas, ¿no? De que la Soa se confundía, que la paloma no se aprendía la coreografía, que la gran dama... O sea, como que se ve que les pegó, que ya era la gran final. Sí, sí, es cierto. No se veían como lo suelen hacer, como con tanta confianza, seguridad en sí mismas. Paloma sí estaba súper batallando, o sea, no podía, se movía de un lado, se movía del otro. O sea, se equivocaba en la coreografía. Y ella lo dijo, ¿no? Como desde un principio, de que este tipo de retos de baile coreografiado, de estrella de pop, no son lo mío, son mi debilidad. Y sí le estaba costando. Pero pues al final creo que les salió bien. ¿Tú cómo las viste cuando hicieron la presentación? Como que siento que Paloma, por ejemplo, como que le dio su estilo. O sea, a mí me gusta mucho esta canción de RuPaul. Lo hicieron también una versión diferente con sus versos en la temporada 14, porque como que es la más nueva que ha sacado RuPaul. Entonces, siento que Paloma le metió mucho su sello personal. Como que no se veía así como de, wow, estrella de pop ni nada, ¿no? Pero como que era muy quirky, ¿no? O sea, hasta la peluca, el vestido que se puso. Sí. No, porque el tema de los outfits era como cada uno iba como de negro, era el tema ir como de negro. Y sí, Paloma iba como, era como un vestido, a mí me recuerda un poco a Chanel. Sí. Medio Chanel, el vestido negro. Exacto, total, como Wednesday Addams. Y sabes también que me gustó mucho de su look? Que toda la temporada la habíamos visto de pelirroja o con tonalidades rojas y salió de güera. Para este reto salió de güera y se veía muy bien. Se veía muy bien. Y luego la segunda fue la Grandam. Y la Grandam como que sí le metía cosas como de confianza y así, pero también sentía que a veces veía mucho para abajo. O sea, como que no la sentía 100% segura y ahí fue como de, ay, no. Sí, 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 no. Pero se veía preciosa, ¿eh? Traía como un vestidito que era como tornasol. Como verdecito. Verdecito. Y el verde tenía como negro. Sí, se veía muy bonita en su outfit, pero sí es cierto. O sea, no brilló tanto ni se divirtió tanto. O sea, tuvieron un reto parecido el de los grupos de pop, que fueron como grupos de cantantes de pop. En ese reto, por ejemplo, sí se veía que se estaba divirtiendo más que ahorita. Tienes mucha razón, sí. Sí se veía más divertida tu tía. Pero luego llegó Soa, y creo que Soa, sí, como que lo dio todo. La canción es muy Soa, el tipo de baile es muy Soa. O sea, era como algo muy que se alineaba a cómo es Soa, ¿no crees? Sí, 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 totalmente. O sea, tenía como mucha confianza en sí. O sea, se le veía como con demasiada confianza y seguridad en sí misma. O sea, ella se la estaba creyendo, lo estaba viviendo. Creo que de las tres, probablemente era quien lo estaba disfrutando más. También traía como un enterizo negro. Y arriba, que arriba era como más transparente. Porque era como mesh, ¿no? Sí, era como mesh, y tenía como un cinturón blanco. Sí, se veía muy guapa, muy Soa, muy guapa. Y sí, como que tenía mucha confianza en sí misma. Me dio risa porque cuando estaban apenas en la parte de los ensayos y así, ella hace un comentario de que estas caucásicas, o sea, no me van a venir a opacar. Y por la verdad, tuvo razón. Y no la opacaron. Y no la opacaron. Sí, sí, la verdad es que sí. Soa se llevó, o sea, en ese reto, en específico, se la llevó toda. Sí, pero yo sí tengo que decir que para hacer un reto, o sea, lo hicieron bien, estuvo divertido, se veían guapas. Pero para hacer un reto de final, de las finalistas, a mí me quedó de verdad. Sí, eso te voy a decir. Sí, se sentí yo así como, eso es todo. O sea, viene la pasarela, pero o sea, yo sí como, pero falta mucho. Necesito más. Necesito más, necesito más. Y es que no me dieron tanta vida, porque por lo mismo, o sea, lo hicieron muy bien, que quede claro, ya lo dijimos, lo hicieron muy bien. Pero a pesar de que lo hicieron muy bien, como que me faltó ese plus de que sintiera yo que era un reto de final. ¿Sabes? O sea, bien me pudieron haber dado ese performance, ese reto, en el episodio 3 o 4, y te hubiera dicho, güey, pues sí, claro, ahí está. O sea, no se sentía de final. Sí, no, estoy de acuerdo. Sí, 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 estuvo medio me... Pero bueno, eso en cuanto al Maxi Challenge del día de hoy, después también ahí entre los ensayos, entre la presentación de la canción de Catwalk, tuvieron unas pláticas con Nicki, muy al estilo en las finales, como hablábamos hace unos episodios, por ejemplo, en la final de All Stars, que todas fueron a tener una plática con Michelle y con Rue sobre la temporada, sobre qué significaría para ellas ganar. Así, muy parecido, en este caso también, las reinas, las tres reinas, fueron a tener cada quien una plática una a una con Nicki Doll, para hablar de ellas. Aprendimos mucho más de ellas, yo creo que ahí revelaron cosas sobre su vida personal que no sabíamos de ninguna. Entonces estuvo muy padre, primero pasó Soa de Muse, con Nicki estuvieron platicando de que se siente orgullosa, de estar en el top tres, que siente que ya ganó, pero que aún así va a utilizar como este fuego interior para la final, para llevarse la corona. Y en la parte como más personal y más sentimental, hablo de su mejor amiga, que ya la había mencionado antes, ¿no? Sí, la mencionó en el episodio pasado. Exacto, que tiene una mejor amiga, tenía una mejor amiga que ya falleció, pero ella hacía esta reflexión de cómo su amiga Nina estaría muy orgullosa de Soa si la viera en la gran final. Dice, o sea, nosotras veíamos la serie juntas, experimentábamos con vestuario, jugábamos mucho con eso. O sea, como cuando, en la etapa en la que todavía se sentía como un juego, y pues ver que ahora todo eso que pasaba con esa amiga que ya no está, y ahora estar en la final de Drag Race, para ella se sentía un poco como ir cerrando el duelo que ha hecho por esa pérdida. Sí, cerrando ciclos, ¿no? Y yo, ay, no. Sí, fue muy triste. O sea, sí, como que me puse en sus zapatos un momento y dije, o sea, yo, por ejemplo, yo también veo RuPaul con mis mejores amigos. Es como es una actividad grupal que tenemos, que nos gusta, y sí, digo, y de repente pensar que ya no van a estar, y no es porque se fueron a otra ciudad, sino por algo más complicado que eso, sí, fue como muy choqueante pensarlo. Sí. Y también estar ahí, ¿no? O sea, como casi, casi cumplir el sueño de ambas. Ay, sí, es cierto. Qué bello. Qué bello. Y luego llegó la Grandam, y la lágrima no paró, porque la Grandam nos contó que su mamá era soltera, entonces como que no tenía una buena relación con su mamá porque su mamá no estaba de acuerdo con los gays, entonces como que a la Grandam le dio miedo porque como que sabía, ¿no?, su identidad, sabía, y decía como mi mamá no va a aceptar esto. Entonces, a los 14 decidió irse de su casa y se fue con dos familias adoptivas, ¿no?, como... Sí, sí, sí. Y que la trataron muy bien, y entonces como siete años después, o sea, casi, casi antes de entrar a Drag Race, volvió a conectar con su mamá. Entonces como que también reflexiona mucho de cómo ella, de cierta manera, le quitó a su mamá como su bebé, ¿no? O sea, porque imagínate, o sea, de los 14 a los 20 y tantos, pues es como que siempre son edades importantes, ¿no? Como te formas, pero es como eres una diferente persona, ¿sabes? Como creces, tienes una carrera, te independizas, o sea, te conviertes en una persona completamente diferente y como que cuando la Grandam reflexiona sobre qué es lo que significa o lo que significó haberse ido a esa edad por tanto tiempo y no haber tenido contacto con su mamá, como que no se arrepiente, pero sabe qué fue lo que le quitó a su mamá. Entonces esa parte también estaba muy dura. Y pues es como, igual otra vez como es cierto, tiene 22, 23 la Grandam, súper joven. Es súper joven, pues es tan madura, o sea, la manera en la que ella hablaba de todo este proceso, de haber tomado la decisión de irse, de haberse sanado a sí misma o estar como en constante proceso de sanarse a sí misma. O sea, habla con una madurez. Ella ha vivido unas cosas tan fuertes que se te olvida que tiene 22, 23 años. Sí, 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 sí un poco más cerradas con su vida personal, como que nos daba solamente lo suficiente. Entonces escucharla y verla abrirse de esta manera, sí fue impresionante hasta cierto punto, porque era la primera vez que la veíamos como tan vulnerable. Sí, la verdad es que sí. Y luego, bueno, no voy a adelantarme, pero todo a su debido tiempo. Sí, todo a su debido tiempo. Pues bueno, después vino Paloma. Vino la Paloma para platicar con Niki. Y Paloma le hablaba del síndrome del impostor, que es algo con lo que yo creo que muchos nos podemos identificar. Yo me identifico personalmente. Entonces ella hablaba de cómo haber estado acá en Drag Race le ha ayudado a aceptarse, ¿sabes? Como a dejar de lado un poco el síndrome del impostor y decirle que no, güey, soy realmente buena haciendo drag. O sea, realmente no es por suerte, no es por cualquier otra cosa, es porque yo soy realmente buena. Y me dio mucho gusto. Y más con el final que va a tener esto, no. Me estoy acercando un spoiler. Adelantándose, adelantándose. No, 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 no. Pero me dio mucho gusto escucharla, como hablar de eso, porque creo que es algo con lo que muchos nos podemos identificar. También habla de su familia. Ella no tiene... O sea, no es como que esto sea una competencia para ver quién tiene la historia más trágica, aunque yo a veces siento que los productores sí lo hacen un poco así. Ajá. Pero, bueno, la historia de ella también nos compartió como su historia familiar, que su familia ha sido como muy receptiva de su carrera, como drag, que son sus superfans. Nos contó igual que su papá adoptivo, o sea, su papá biológico, no lo ha visto desde hace más de 20 años, entonces su padre, a quien ella reconoce como padre, es su padre adoptivo, que la crió desde chiquita, y sí, no sé, también me gustó saber más de ella. También siento que de ella no sabíamos casi nada. Nada. Nada más que le gusta mucho hacer referencias. Fíjate que ahorita que comentas eso de los productores, quiero hacer un paréntesis. Por favor. El otro día, Nat de Cinepop, con la que trabajamos en este multiuniverso de Sonoro, me mandó un artículo donde decía como, entrevistaban como a casting directors, ¿no? Y uno de ellas era la de RuPaul's Drag Race, y decía como que cada año se volvía más difícil, pero básicamente lo que buscan no es solo talento, sino que tengas una historia buena que contar. O sea, tu cara, sí. Eso. O sea, no solo es como, estás chida, no estás chida, o sea, pero que es un proceso como muy largo, porque también RuPaul está involucrado, pero buscan a reinas como en todos los lugares. Así de que... Y yo creo que sí tienen que tener ciertas cosas, como, bueno, su historia, o tal vez el mensaje que quiere dar tiene que ser bueno. O, ¿sabes? Y tiene sentido porque una vez que ves la serie y la analizas y es como claro, o sea, hay algunas como Naomi y como Paloma que tienen la fortuna de que sus papás son increíbles y las aceptan y tuvieron amor y el apoyo, pero también creo que es muy importante mostrar eso, porque no todo es como tristeza, no todo es como rechazo. Hay familias que aceptan a sus hijes y que los quieren y los apoyan y son como sus grandes admiradores, como los de Rosé también. Entonces me gusta mucho que sí tenemos historias muy fuertes, como la de Soa y la Grandam, pero también tenemos como que una luz al final del camino, como la de Paloma. Exacto. Y entonces tú crees que ya se siente hasta medio obvio preguntar, creo que ya sé la respuesta, pero lo voy a decir. ¿Tú crees entonces también que esta lógica que aplican, porque bueno, esta es la directora de casting del Estados Unidos, ¿tú crees que esto aplica también, obviamente como en todas las franquicias internacionales? Sí, yo creo que sí, ¿no? O sea, como que han de tener un... Ayer mi hermana me dijo justo como yo creo que han de tener como ciertas cosas que quieren de las reinas, que quieren que gane, aunque no sea de RuPaul's Drag Race, sino que de Francia, pronto de México. Pronto de México. Que yo me leí, fíjate que yo sí me leí el cuestionario que para el casting de México, porque una de aquí, periodismo de primer nivel, pero no me dio esa impresión, o sea, al menos en ese primer filtro no hay como alguna pregunta de cuál es tu historia trágica o así, pero sí es como un cuestionario como muy... Ay, se me va la palabra en español, como todo, como es muy extensivo, como para poderte dar una imagen como muy amplia, y luego yo creo que... Muy 360 de quién es esta persona, y luego yo creo que de ahí ya van a encontrar más o menos como para un siguiente filtro, me imagino que ya empiezan como a buscar esos hilos de historias dramáticas o no tan dramáticas, de dónde tirar, ¿no? Que les puedan servir para construir la narrativa de la temporada. Sí, yo siento que sí, y también, o sea, si lo ves como que juegan mucho con eso los productores, porque es como, ah, hoy vamos a hablar de esta cosa trágica o de la vida de Lolita, y resulta que este episodio se va, ¿sabes? O resulta que este episodio gana al fin de un reto. Entonces, sí hay mucho juego ahí, como que... Pues es que aunque sea como reality TV, pues hay manos de los productores, nosotros no lo sabemos. Todo esto es una narrativa y hay que contar una historia. Así es. Y hay que vender la historia. Y la tía Rupaula lo sabe hacer muy bien. No por algo, la franquicia lleva el tiempo que lleva y se ha expandido, ahora sí que por todo el mundo. Sí, sí, sí. Runway. Regresemos a la gran final. Ya vimos el Maxi Challenge, ya las escuchamos platicar con Nikki. Llegó el Runway. Llegó el Runway, el tema era estar dragníficas, magníficas en drag, en su mejor look de la final. Y antes de que pasaran las tres reinas finalistas, caminaron el Runway todas las reinas de la temporada, justo en el orden en el que fueron saliendo, cada una con sus mejores galas para poder presenciar la gran coronación. No, pero fue un gran... Fue una gran pasarela. A mí me dio mucha nostalgia como verlas a todas, a todas pasar. Sí, sí sentí muy bonito. Pero luego llegó el gran desfile final de nuestras finalistas y la primera en salir fue Paloma. Paloma salió... O sea, me recuerdo como a la reina Elizabeth. ¿Sabes a qué me refiero? Y yo sí como de igual y esta no es la referencia porque eso es inglés y no francés, pero bueno. Salió como con una peluca roja. Ahí sí, volvió al rojo tu tía. Sí. Como con un corset en medio, pero con una capa así. Pero les digo, o sea, como muy de esa época de Elizabeth y entonces este... Y todo era rojo así, parecía... ¿Sabes qué? Parecía como fuego su cabello. Ahorita que lo pienso. Porque además estaba como despeinado, o sea, no era como que tratara de haberse hecho un uptoon ni nada. O sea, estaba como medio raro. Quería dar el... Yo creo que la vibra de que se estaba moviendo, ¿no? Como el de Cam cuando se fue. Es cierto, es cierto. Sí, como esa imagen como de movimiento. Sí, el vestido muy de... de Lady Tudor o algo así. Sí, Lady Tudor. No sé. Se veía muy guapa y siento que era un look muy... muy paloma. Sí. Cien por ciento. Muy de reina. Le faltó su coronita y decía yo. Sí. Le faltó su coronita. Se veía muy reina. Después vino Soa. Soa. Era un conjunto muy soa con mucha desnudez porque a ella eso le gusta. Era muy como de... de piel el material y era como muy de tonos piel como un vestidito faldita rara. No, era más como una faldita. Más bien como una faldita de piel. Y luego traía como unos collares. Traía como mucho collar que era como lo que le cubría un poco la parte de los pechos y que era lo que como que me ayudaba la ilusión de como si fuera un vestido. Sí. Y mucha gran bota. Mucha gran bota. Mucha gran bota. Igual de piel arriba de la rodilla. Peluca plateada. Un poco vibra Daenerys Targaryen también en las primeras temporadas de Game of Thrones. destapada ella pero o sea como entiendo a qué vas como que destapada del pecho pero lo que te cubre es como la pedrería la pedrería exacto. Para que se vea así como una sensualona ¿no? Muy sensualona muy sensualona y a ella le gusta dar mucho ese tipo de look muy sensual cuando se volteó se le veía como la mitad de las pompis La gran malga se le veía así. Sí digo o sea muy de ella a mí me quedó a deber fíjate para hacer un look de final o sea sí está muy padre es muy suave pero fue como de la gran final o sea si tú tienes muy sencilla o sea si vamos analizando sus looks es la más sencilla tiene conceptos muy interesantes entiendo a qué va pero pero sí supongo que es como lo que decíamos ¿no? en la gran final de Ball Star 7 como pero pues es que me has dado unos looks que necesito que me des más Sí como por ejemplo el look que dio en la pasarela del primer episodio de la interpretación de Jean Paul Gaultier ese por ejemplo era un gran look muy sencillo tampoco porque no era la gran silueta con el gran vestido rimbombante pero era un gran look muy icónico y este la verdad sí es medio olvidable sí 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 ha tenido mejores looks estoy de acuerdo pero luego llegó la granda no o sea morín así ¡mi niña! salió salió aparte de perfil hizo como una pose hacia atrás como de modelo muy modelo ella ¿no? así de súper modelo soy no sé cómo o sea salió como con un vestido como de como de rojos ¿cómo dirías eso en español? azul ajá era como como arrugadito pero eso como cuando arrugas la tela la corrugas y la costura sí como elástico ajá como si fuera un elástico que se estira esa era la ilusión de la tela ajá como entre azul que de repente se veía medio lila ajá hermosa hermosa y en medio tenía un corset ajá entonces salió ay la peluca estaba increíble era una peluca oscura pero así otra vez como estilo marintonita como hacia arriba pero tenía unos detalles como del cabello aquí arriba sí como 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 curvitas como unas onditas como unas onditas exacto en el cabello que le caían un poco a la frente entonces como que las traía pegadas a la frente y en la parte de esas onditas tenía brillo o sea brillaban ajá la verdad es que en las pelucas nunca había visto el tipo de cosas que las francesas han hecho con sus pelucas o sea me sorprende mucho el arte de la peluca que tienen ellas es cierto es gran arte de peluca el que ofrece el que ofrece Francia propone mucho ajá si experimentan y les sale bien o sea se ven muy bien sí la verdad es que o sea no te andas preguntando como es peluca o no es como obviamente es una peluca pero se ve increíble o sea sí se ve bella se ve bella y la gran dam hoy se veía bella ganadora ella o sea yo sé que la gran dam nos ha dado muchas cosas más pero siento que o sea no se ve increíble esta noche o sea sí o no era como ya gánalo por favor te lo pido sí sí totalmente totalmente fue hermosa se veía ella toda la temporada nos ha dado grandes looks hoy no nos falló carta de amor a la gran dama aquí ay no besitos a la gran dama aunque no me entienda sí todos los besitos todo el amor vinieron las críticas de los jueces también ya fueron críticas muy de amor de que ya estamos en la final ya esto ya entonces como que ya nadie carta de amor ¿no? ajá total ya nadie se concentró en ver si estuvo algo mal en el challenge o en la pasarela ya todos era como como echarles piropos y darles mucho amor y los orgullosos que estaban de haberlas visto crecer en la temporada y bla 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 o sea las críticas todas fueron muy así aquí creo que es importante mencionar que tuvimos un gran diseñador también de juez que las acompañó en esta temporada estuvo estuvo el coreógrafo que había estado con ellas coreografiando Catwalk también estuvo estuvo como juez invitado y además estuvieron a Olivier Rusten que tú vas a saber mejor que yo qué es lo que está haciendo ahorita es director creativo ¿de dónde? de Balmain creo déjame déjenme corroborar no voy a hacer que yo ande mintiéndoles a ustedes sí sí pero pero me dio mucha risa porque en una de esas le ofreció casi casi trabajo a la grandam ¿no te dio risa? ay sí digo en estos todos estaban diciendo cosas hermosas pero pero a la grandam el Olivier Rusten sí le hizo la carta de amor total sí le dijo vamos a colaborar espero en la pasarela y no solo aquí yo sí sí no total yo la quiero en revistas a mi grandam yo la quiero en pasarelas Paris Fashion Week ella cerrando el desfile no sí total pero sí ya corroboré mi data si es de Balmain no estoy mal excelente excelente sí 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 ellos fueron los jueces invitados que también les dieron mucha amor a las reinas y luego llegó este segmento que también se hacen las finales de RuPaul de la franquicia gringa que es que a las finalistas les de repente les sacan una foto de cuando eran niñas y les dicen ¿qué le dirías a a este niñe ¿no? al pequeño a tu yo pequeño ajá a tu minimi a tu minimi literal y también fue un momento como muy muy emotivo también ese momento a mí me llegó mucho sí sentí como que iba iba a llorar cada una pasó primero Paloma y que decía que bueno diviértete cre en ti mismo empieza a hacer drag desde los 18 porque si no después ya vas a tener arrugas en la frente fue muy chistoso pero después vieron Soa y la gran dam y yo espera espérame estás muy rápida tú a mí estos segmentos me gustan mucho cuando los hacen ajá porque me hacen llorar sobre todo cuando tengo como una favorita y es como no y a mí me dio mucho o sea como que cuando me dio mucho sentimiento cuando Paloma dijo en la entrevista o sea mientras están ¿no? mostrando esto están mostrando a Paloma en la entrevista como reflexionando y dice como que se siente muy agradecida y como tocada de cierta manera porque Niki vio más allá de Paloma vio a Hugo ajá y sí hasta me dieron chills ahorita que lo dijiste me dieron chills chills me dieron qué fuerte o sea y pues bueno ahora sí puedes continuar con Soa Soa vino Soa también que le habló a la pequeña Soa fue muy fuerte también lo de ella porque porque bueno ahí enfrente de los jueces pues le decía a su pequeño yo de que este coraje este enojo que tienes no lo dejes ir porque va a ser como tu tu fuerza que te va a dar como motivación para seguir adelante vas a estar bien o sea como todo así como muy contenido pero luego la veías en la entrevista y en la entrevista se rompió estaba estaba como enojada pero llorando ¿no? ajá ajá como enojada pero llorando mucho como que sí sí se rompió de alguna manera como hablando como como reflexionando sobre ese ese niñe que tenía ella ahí enfrente ¿no? que ajá sí fue muy fuerte verla verla así porque nunca la habíamos visto tan vulnerable no y cuando dice como como es que en la foto en los ojos de ese niño veo mucho dolor y es como güey sí sí fue muy fuerte pero luego yo la gran dame ahí sí o sea como que yo sentí que eso con los jueces no se derrumbó tanto intentó como guardar la calma y luego llegó la gran dame y ay no su carita de bebé ay no es que ver sus caritas me da mucha ternura sí y y volvió como otra vez a decirlo de su mamá y ahí sí se quebró y empezó a llorar y las ves a todas llore y llore y fue creo que un momento como muy eh o sea como muy catártico para ella ¿no? sí porque es como de o sea tú crees en ti tú hazlo como todo va a salir bien sí o sea todos los obstáculos de la vida que se te van a presentar los vas a superar como no es nada tú vas a poder hacerlo y yo así como de sí sí que le decía de que güey no o sea todo el tiempo algo va a estar mal sí te lo advierto de una vez todo el tiempo algo va a estar mal pero eventualmente todo va a estar bien entonces era como hang in there sé fuerte porque eventualmente todo va a estar bien hablaba también que eso me llegó mucho que decía de que espero que 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 ya no mantengas ese enojo por tanto tiempo como que hacía referencia que cuando era era más joven como que pasaba mucho tiempo con su enojo y como como viendo como en perspectiva deseaba que no hubiera sido tanto así que lo hubiera dejado ir más seguido entonces también les digo eso eso fue muy fuerte sí no tenían 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 a los jueces llorando el oliver el oliver rostey también estaba berreando porque decía o sea yo me identifico mucho en las historias que ustedes cuentan y es muy importante que a través de de sus historias y de programas como drag race podamos entrar a las casas para que para que las niñas puedan aprender como nuevos códigos y puedan saber que no necesariamente tienen que pasar por lo mismo que nosotros pasamos y que no están solos también o sea como wow esta persona que se ve increíble y parece que tiene la vida resuelta y una vida muy feliz también pasa por cosas muy fuertes o tiene esa resiliencia porque ha vivido muchas cosas entonces esto también creo que es muy importante y te digo siempre me hacen llorar con estas cuando sobre todo cuando le sacan las fotitos que le dirías de ellos y como llora y me reo sí no y este también este momento también fue como en otras temporadas como un momento súper emocional tanto para ellas como para los que estábamos viendo pero bueno después ya llegó el momento de empezar a coronar y empezaron dando el premio a Miss Congeniality a la Miss Congenialidad ajá sí que es como esta reina como que que fue como un poco la más amigable la más la más la más Sandra Bullock la más qué la más Sandra Bullock ándale la más Sandra Bullock la más yo ayudo a todas no soy perrita no hago drama un poco así no te hago reír ajá te ayudo sí y qué increíble que le iba a ganar yo pensé que se le iban a dar a la gran Berta yo también yo también en algún punto o sea para mí es que para mí tiene que ser o sea yo quería que mi Lolita se ganara algo si hiciera Lolita pero a la vez estoy de acuerdo contigo o sea sabía que no entonces ya como una vez que dije no corazón Lolita no va a ser o sea reflexioné más como quién tiene más sentido que sea para mí era la Big Berta y ya con eso les estamos revelando que la Big Berta no fue Miss Congeniality y tampoco la Lolita y tampoco la Lolita eh se la dieron el lips tu cara tú enojada la Eve yo dije como yo pensé que nadie se iba también con la el lips o sea si las ayudaba eso sí cuando era como de costura si las ayudaba entonces tiene sentido pero ¿qué pensaste? me sorprendió al primer el primer el primer momento fue como que ¿qué? el lips como por por eso porque era como que siento que no se llevaba casi con nadie era como muy callada pero a la vez ajá ya después me quedé reflexionando lo que dices de que sí trataba como mucho de ayudarlas cuando cuando costuraba como que trataba de ser como hubo un reto inclusive que creo que fue en el que se fue o uno antes que terminó en el voto porque pasó mucho tiempo ayudando a las otras entonces su su vestuario no le quedó tan chido que justo había sido un reto de diseño entonces como que empecé a pensar más y dije entiendo por qué se lo dieron no era mi candidata no era mi candidata no te importó dices sí no no me importó ¿a ti? pero o sea sí me hizo sentido cuando lo reflexioné exacto y fue como el lips o sea te digo nunca causó problemas o sea y el lips tiene como un lugar muy chiquito en mi corazón porque como que siento que traía un concepto diferente pero como que nunca lo desarrolló sí y eso o sea para mí es como pero entiendo entiendo nada en contra del lips nada en contra del lips yo igual creo que le falló un poco la ejecución de ese de ese concepto en la temporada sí pero pero pues bueno esperamos verla más adelante quizás en otro proyecto de RuPaul o en algo a ver a ver si logra sabes como ese salto en su más confianza sí exacto sí más confianza pero bueno llegó el momento de decidir quién va a ganar hubo un lipsync por la corona las tres reinas ¿qué opinaste de que lipsynquearan las tres por la corona? ¿se te hizo justo? sí sí creo que o sea creo que era muy obvio que iban a lipsynquear las tres sí se me hubiera hecho raro y hasta medio cruel que hubieran dicho bueno tú no tercer lugar paraste para allá sí 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 y pues sí quién gana el lipsync para ti quién gana ese lipsync ninguna verdad que no yo así como la gran dame levantándose los y yo ya quítatelo o sea si te lo vas a estar levantando quítatelo quítatelo exacto quédate en tus bracitos pero ajá yo siento que las tres estaban súper tímidas súper como que se movían poquito se movían para el otro lado como que no como que no se sentían libres de explorar el escenario no sé si porque eran tres sentían que no tenían el suficiente espacio entonces como que trataban de ser muy respetuosas del espacio de la otra y en una de esas la la gran dame se chocó con la paloma ajá entonces tío o sea no y era una canción buena era una canción de Dálida a mí Dálida sí me gusta mucho su música entonces creo que era una canción buena que les daba como la oportunidad como de sentirla de interpretar a lo mejor no era para la gran maroma el gran death drop pero sí te daba oportunidad de jugar que ya es como que muy sabes como en su cuadrito como que muy tímidas muy flojas hasta cierto punto fue un lip sync horrible ya lo dije y lo voy a decir fue un lip para hacer un lip sync final por la corona te dejó a deber muchísimo muy decepcionante sí te entiendo y aparte de la edición como que yo decía no están no se están concentrando tanto en SOA o sea ahí me di cuenta como de qué extraño están mostrando mucho como a paloma y luego la gran dama anda con la manga y luego como que entiendo que ninguna puede andar haciendo marometa porque andan con los el traje como que no da para sí pero al mismo tiempo pues es como de ay chicos que igual paloma sí tuvo ahí como medio un reveal que no fue un gran reveal porque como que sí batalló un poco en quitarse como toda esta parte de vestido todo Tudor grande que parecía una capa y quedó como en un corset rojo de pedrería sí y mostró la nalga ¿no? y mostró la nalga creo que por primera vez en toda la temporada ah no no es cierto la había mostrado antes olvídalo pero sí o sea sí no fue un gran reveal no fue como un gran momento o sea como que cuando lo hizo estaba como atrás tratando de quitárselo o sea sí no tuvo grandes momentos yo esperaba más de SOA por ejemplo porque también Lipsing Assassin de la temporada o sea mandó a dos a casa y además por el outfit creo que era el que tenía más era el outfit que le daba más libertad de moverse de las tres pero por alguna razón ajá no sé si fue cosa de los editores SOA un poquito de las dos ajá que no o sea no vimos gran cosa de ella tampoco o sea tampoco la veía moverse tanto sí no pero bueno nuestra ganadora fue Paloma Paloma sí y yo estamos de acuerdo o sea obviamente le íbamos a la gran mam pero creo que Paloma sí no me lo esperaba o sea pensé que se le iban a la SOA ¿verdad? yo entré segura de que se le iban a la SOA sí yo estaba así como se le iban a la SOA y justo o sea ustedes no saben pero yo lo hablamos en la semana y le dije como ven que hacen como sus votaciones eres team SOA eres team Paloma y entonces yo me doy cuenta que en los comentarios la que más votaciones o comentarios tenía era Paloma y la que menos tenía era SOA pero o sea cuando los jueces le dieron la crítica a SOA casi casi para mí fue como ya tienes la corona y como que a la gran dam y Paloma fue como ay nos encantas casi casi como no es tu momento pero ajá eres increíble así lo sentí yo un poco no igual como que yo también sentía un poco la narrativa del episodio como que me llevaba a pensar o sea porque fue la mejor en el reto en el Maxi Challenge ella siempre estuvo como durante todo ese reto siempre estuvo como muy segura de sí misma no sé o sea yo ya traía como que me están como preparando para decirme que va a ser SOA así lo sentía yo la verdad o sea yo tenía toda mi fe en la gran dam pero yo sentía que a la gran dam le iba a jugar en contra perdón la edad no el lipstick y la edad que es muy chica o sea la gran dam tiene 23 SOA tiene 33 y Paloma tiene 30 entonces yo sí sí creí que dije o sea va a ser un poco como güey esta morra la vamos a seguir viendo si llega a haber un All Stars francés o un alguien versus the world entonces esta morra si este es su drag ahorita dentro de 10 años cuando tenga la edad de SOA el nivel de drag que va a estar haciendo va a ser increíble entonces yo lo sentí un poco así de que güey toda esta chiquita ya hace cosas increíbles no hay que premiarla tan joven como una entiendo que tiene cosas que pulir como por ejemplo o sea no le fue también en lo del perfume o sea como ese tipo de cosas como que van más allá ¿no? de que no y se lo dijeron no solo eres una reina de la moda si nos trajiste cosas increíbles pero eres más que eso ganó el Snatch Game ganó el Snatch Game ¿qué más quieres? entonces tienes razón la edad tal vez le hace falta pero ojalá le inviten a All Stars yo soy feliz viendo esta mujer el gran mujerón que es la gran dame o sea sí 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 pero ya al final cuando dicen paloma creo que tiene sentido al final me hizo sentido porque creo que es como de las más que fue más consistente en su drag solo estuvo en el top una vez perdón en el bottom una vez y cuando estuvo en el bottom dio un gran lip sync entonces supimos que puede lip syncar siento que es como muy completa muy 360 muy 360 muy pulida y sí sí fue como que ok tiene sentido tiene sentido que sea ella no era mi favorita se sabe pero estamos felices por paloma estamos felices sí no nos molesta es increíble sí no 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 sí no pero pero bueno eso fue todo por este episodio ya saben que pensamos así es estamos tristes porque no la agrandan pero al mismo tiempo entendemos los resultados pero nos pueden escuchar en spotify apple por favor déjenos estrellitas nos pueden ir a ver a youtube también nos pueden seguir en en tiktok y bueno pues ya acabó francia lamentablemente ya no vamos a tener estas grandes reinas de que hablar las voy a extrañar sí la verdad es que sí o sea nos dieron una gran competencia fue esta una gran temporada pusieron la vara muy alta estas chicas pero vamos a continuar haciendo canadá entonces escuchen canadá y vamos a seguir sacando mucho contenido muchas gracias por escucharnos gracias nos vemos en el episodio de canadá próximamente hablando de drag race canadá gracias otra vez y que viva la granda que viva la granda pero no vamos a quemar la bastilla porque no ganó no no la vamos a quemar can i get a game men up in here game bye bye sonoro ¡Gracias!